Julia es una chica angelical, elegante, refinada, comedida y servicial. Su mirada recatada nunca te hará pensar mal, pero esconde un instinto de intenciones muy distinto, pero esconde un instinto criminal. Julia fue una niña muy normal, a pesar de esa tendencia tan curiosa e inusual de vaciar los ojos a muñecas y a algún animal, quizá dándole un jarabe, con los niños ya se sabe, estas cosas son lo más habitual. Cuentan que su abuela una mañana apareció, degollada como un cerdo en el salón, mientras Julia dormidita, tras la noche movidita, ya soñaba en la siguiente diversión. Julia fue creciendo en soledad, su familia iba muriendo como por casualidad, tuvo suerte una familia, la cogieron en su hogar, pero una noche cualquiera, mientras Julia estaba afuera, un incendio terminó con el lugar. Cuentan que la niña tuvo suerte y escapó, cuando el incendio sembró un pago, y que con cara despiadada, me escondió como si nada, mechero, cerillas y alcohol. Julio estuvo en la universidad, en esbelta, voluptuosa, toda una preciosidad, más cambiaba de pareja con tanta frivolidad, iba partiendo corazones entre muchas aficiones, con destreza y su navaja de afeitar. Cuentan que ahora vive cerca de una gran ciudad, donde halló felicidad, pues montó lo que quería, una gran charcutería, con carne de una nueva calidad. A Julia no le importa envejecer, en el patio de su casa hay tantas cosas por hacer, es el único del barrio donde hay flores por doquier, pues su abón es suculento, un humano condimento, que ha enterrado con paciencia, tras trocearlos a conciencia, que ha enterrado con paciencia y buen hacer.